Hola chicos, ya estoy pensando en el calorcito y en la playa, así que hoy voy a hacer uno de mis vídeos favoritos porque me he comprado un nuevo micro bikini de Takah de la marca Wicked Whistle para estrenarlos este verano y he probado un nuevo modelo, hay uno que es extremadamente pequeñito Si eres nuevo por aquí, yo soy Fela y si te gustan los vídeos de Tryon te animo a que te suscribas y activas las notificaciones para que no te pierdas ninguno Puedes encontrarme en Instagram, arroba felatuit, con un puntito entre cada letra y en Twitter, Patreon y OnlyFans, arroba felatuit Ahora tengo una nueva cuenta de Twitter que estoy llevando a la vez que la de Felatuit porque Twitter está limitando la visibilidad de mis publicaciones por haber sido una niña mala Así que os animo a todos a pasaros y a seguirme en el nuevo perfil El Patreon y OnlyFans publicó un contenido muy exclusivo y sin censura que he hecho para vosotros donde podrá ver fotos y vídeos muy subidos de tono y que estoy segura de que os encantará Este mes en Patreon hay una oferta especial para el nivel fanatic en la que habrá un vídeo exclusivo para cada uno de vosotros También he creado un canal gratuito en Telegram donde cada día dejo vídeos o fotos para vosotros Están todos los enlaces en la descripción Hoy os voy a enseñar tres bikinis diferentes Tengo muchas ganas de que veáis lo pequeñitos que son y cómo me quedan Así que no os veo más con la intriga y empezamos Voy a empezar por este bikini, esta es la parte de arriba, la tela es suave y tiene un estampado como de el leopardo de color azul, negro y naranja Esta es la parte de abajo, por delante es pequeñito y por detrás es de tanga La parte del pecho es de triángulo, es muy pequeñito y se puede poner más grande o más pequeño por si quieren que tape más o prefieren tener una marca del bikini más pequeñita Va con un lazo al cuello, también en la espalda y al final de la tira lleva un detalle metálico La parte de abajo dejo una marca del bikini muy bajita Las tiras laterales son finitas y se pueden ajustar a la medida que quieras con un lazo así que es muy cómodo y me va a quedar bien ajustado sin apretarme Por detrás es de tanga y tiene la forma de un triángulo diminuto super sexy Me encanta la marca del bikini que deja El bikini tiene un color muy llamativo y favorece mucho con esta morena de piel La parte de arriba hace un escote muy natural A mí me gusta poner un poco más pequeñito, así se deja ver el pecho por el lateral Y me encanta el tanga con los lacitos a los lados porque estiliza más la cadera y se ve monísimo Este verano me vais a ver mucho con este bikini en mis redes sociales Patron y OnlyFans Vamos con el segundo bikini, esta es la parte de arriba La tela es muy fina porque es de los que transparentan cuando se muevan y se marca todo Esta es la parte de abajo, es pequeñita Y también la tela es de la que transparentan He elegido este color porque no tenía ninguno así Y después de tanto verano usando estos bikini quería cambiar un poquito Es un verde kaki que sienta muy bien, esté más blanca o más morena Aunque para mi gusto favorece mucho más cuando ya está más morenita La parte del pecho es de triángulo También es ajustable para que tape más o menos A mí me gusta ponerlo algo arrugadito para que se vea más bonito Y las tirantas tienen un poco de brillo y van con un lazo al cuello y a la espalda La parte de abajo en el centro tiene una costura que lo marca todo aún más Y tiene forma como de V, queda más bajito por el centro Las tiras laterales son finitas y no se pueden ajustar Por detrás este tangan tiene la forma de triángulo y el diminuto Queda muy bonito puesto Es un bikini muy sugerente porque cuando te mojas se marca absolutamente todo Tanto por arriba como por abajo Especialmente con la costura del centro del tango Es muy cómodo porque me queda ajustado, no me apieta Por detrás es muy sexy el sentang pequeñito Y la marca del bikini que deja es brutal Os voy a enseñar como se ve este bikini mojado en Patreon y OnlyFans Que tiene que quedar chulísimo Este es el último que os voy a enseñar y como veis un micro bikini extremo Porque es ultra pequeñito El color es un rojo intenso pero no es muy llamativo, es precioso Por delante ya veis que está para lo mínimo Las tiras laterales son finitas y no son amostables pero el bikini es muy elástico Por detrás es reído, queda bajito puesto y realza bastante, se ve precioso Me gustaría mucho poder probarme aquí este bikini pero no puedo enseñarlo porque si no me van a echar de Youtube Porque es que esto tapa lo mínimo Y como me muevo aún un poquito se me va a salir lo que te dije En Patreon y OnlyFans os lo enseñaré ya puesto en fotos y vídeos para que veáis como queda este bikini Que ya sabéis que ahí no hay censura Bueno que os han gustado estos micro bikinis Dime en los comentarios que bikini es tu favorito y os daré un corazoncito Si te molan estos vídeos te estaría muy agradecida si le das al like Porque me ayuda mucho para que Youtube recomiende mis vídeos Por último y no menos importante os quiero dar las gracias a todos los que veis mis vídeos Y estáis ahí siempre apoyándome No me imagináis lo mucho que lo adoro También y en especial a todos mis Patreons y mis fans de OnlyFans por tantísimo apoyo Ya que sin vosotros estos vídeos no serían posibles Os quiero muchísimo Nos vemos el próximo domingo en el siguiente vídeo Un beso Nos vemos en el próximo video